En este momento nos alasamos con nuestra compañera Leida Estrada en el municipio de Juárez donde se registró una explosión en una gasera dejando un saldo de al menos una persona fallecida. Adelante Leida, te escuchamos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yari, desafortunadamente ocurre una explosión en el municipio de Juárez que cobra la vida de una mujer y también un hombre resultó lesionado luego de que se registrará este incidente. Nos encontramos específicamente sobre la avenida Teófilo Salinas Garza aquí en el municipio de Juárez, Nuevo León, donde las autoridades ya realizan las labores correspondientes. Se da el reporte específicamente aquí en la colonia Villas de San José en el municipio de Juárez de una explosión a su llegada. Pues informan que una mujer ya no contaba con signos vitales, murió calcinada específicamente en este sitio. Pero se encuentra con nosotros el director de Protección Civil de Nuevo León, el ingeniero Erick Cavazos Cavazos, quien nos va a platicar qué fue el reporte que les dieron en primera instancia. Bueno, el reporte que llega por el C5, que es el que nos llega, inmediatamente es una explosión, como tú lo acabas de decir, en una gasera aquí en Villas de San José. Entonces, inmediatamente se activa el sistema estatal de Protección Civil y llegan Protección Civil y bomberos de Juárez en forma inmediata. Llegan, está a una distancia muy corta, hacen, obviamente, controlan el fuego, hacen los paros adecuados para que ya no siga saliendo gas. Y lamentablemente se percataron de una persona de sexo femenino que fallece. También se atiende de forma inmediata a una persona lesionada y se traslada al hospital de Quirio Juárez. ¿La mujer se trata de una despachadora de la gasera? Así es, lo que se presume, bueno, lo que nos están confirmando, que es una persona que trabajaba, que es una despachadora, que estaba en esta área. Estaban haciendo un trabajo de, obviamente, llenado de un tanque de una camioneta y al parecer un mal manejo en el desfogue, con una chispa, pues bueno, fue lo que suscitó este flamazo y posteriormente que se incendió. ¿Ya se encuentra aquí la autoridad, la Fiscalía de Nuevo León? ¿Será suspendida esta gasera? Bueno, por parte de las autoridades estatales, municipales y, obviamente, la Fiscalía tendrá que determinar, nosotros tendremos que aplicar algún procedimiento, obviamente, por lo que se citó y también el municipio. Pero, bueno, aquí lo que la reacción que se tuvo por parte del municipio y del Estado es el controlar en forma oportuna y que no haya daños, como vemos, está una gasolinera y un área donde tienen llantas que se controló de forma inmediata. Sabemos que en esta zona ya había ocurrido otro incidente similar. Bueno, es lo que nos dicen, que se han suscitado por ese mal manejo, que es muy importante que todas aquellas que se dediquen a los hidrocarburos cuenten con las medidas de seguridad y lo más importante, que su personal esté capacitado para el manejo de este tipo de situaciones. Muy bien, agradecemos al ingeniero Erick Cavazos Cavazos, director de Protección Civil de Nuevo León, quien ya nos informa. Bueno, observamos en las imágenes de mi compañero camarógrafo Enrique Juárez, que ya se encuentra el personal de la Agencia Estatal de Investigaciones. La Fiscalía General de Justicia ya realiza la investigación correspondiente en torno a este fatal accidente laboral en el que una mujer murió calcinada luego de registrarse la explosión aquí en una gasera ubicada en el municipio de Juárez, Nuevo León. Oye, Leida, preguntarte si se sabe en relación al estado de salud o en qué condiciones fue trasladada la persona lesionada. Se trata de un hombre, Yari, el cual estaba acompañando, era el compañero de trabajo de la mujer despachadora. Él resulta con lesiones en un brazo por la quemadura, según lo que nos reportan, y en tanto al conductor que llegó a cargar el gas justo en su camioneta, él refirió que se iba a retirar por un refresco, sin embargo, como nos mencionaron las autoridades, ya no regresó, estarán realizando la investigación correspondiente. También, pues, imaginamos el vaya el susto y sobre todo al ver la situación en donde se estuvo realizando esta explosión que provocó el fuego, las llamas, y que desafortunadamente cobra la vida de una mujer despachadora en esta gasera ubicada en la avenida Teófilo Salinas Garza, en el municipio de Juárez, Nuevo León. Gracias por el reporte, Leida Estrada. Buenas tardes. Gracias.